Hola, 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 muy buenas, bienvenidos a otro gameplay, vamos aquí con los mismos colegas La verdad es que la tarde está dando para sí, y vamos a seguir aquí con otro gameplay Y yo de verdad, tío, oh mierda, pues bueno, voy a quedar aquí como está Y yo me quiero cambiar el traje de tieso, efectivamente, así está mucho mejor Oh, sí, oh yes, así está, con la cara de malote Mira con la cara, como que le importa todo o nada, ahí está Bueno, vamos aquí a estar con otra carrera acrobática, así que con este coche Digo, a ver si lo domino, pero más quisiera Y como siempre, bueno, si queréis aquí unirse, en la descripción hay enlaces Buen, efectivamente, hay salida relampa con el Mario Kart Si queréis aquí uniros, en la descripción tenéis la crew, ¿no? Ya digo, estoy pendiente, ya se me empieza el coche a la hora, tío Y yo, y la carrera, y yo, un momento que voy a echar a contra la pared Hostia, vale, 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 digo yo, que me la voy a pegar contra la pared, ¿vale? Ya digo que si queréis aquí uniros a la crew, dale aquí en la descripción un toque Y sin problemas echamos aquí unas partidas y echamos los ratos, ¿no? Hostia, madre mía, la que se va a liar la curva, me alegro de haberme quedado atrás Porque efectivamente está la gente muy tensa y con el tema del rebufo Con el tema del rebufo y con las aceleraciones raras Estamos aquí, estamos liándonos, liándonos, hostia Hostia, que cabrones, panda de cabrones Hostia, aquí ya está la cosa tensa Lo siento, lo siento, Dani Astur Dani, digo, Dani, Astur Oh, Dios Bueno, ya digo, aquí en la crew podéis darle Y nos unimos para echar aquí unas cargas tensitas De estas de las buenas Aunque la verdad tengo ganas de saber Uy, digo yo, la cosa se está quedando aquí Y... Ah, vale, digo, la cosa se está quedando un poco parada Digo, vale, ya sé por qué la cosa se estaba quedando... Parada Uy ¿Girará? ¿Girará? ¿Girará o no girará? ¿Qué dice? ¿Qué hostia? ¡Oh, Abemus! ¡Uy! Digo, Abemus, hostia Se lo ha pegado Se queda como una tartuga Queda un bimpazo esa que ha equivocado Que va, eh... Ha salido bien, ha salido bien Oh, no, tío Por favor, que es el que queda Que no le pierda la pista Me basta con quedar entre los tres primeros Ya no pido más, joder Oh, Dios También sin nivel Son muy poquitos niveles, eh Estoy por aquí a... A un triste nivel Nivel 13 Ahí está, a prueba Y como compitiendo con tu nivel 112 El chaval este Ha tenido que tener... Uy, 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 uy Qué necesidad Qué necesidad de jugársela tantísimo, tío Me encanta estar ahí, digo yo Un poquito, un poquito nomás Un poquito nomás, tío Lo justito Ahí va, tío Lo justito para que no estás... Y yo de verdad, tío Hostia, qué guapo Y vaya hostia Se va a pegar este colega Pan Madre mía Yo, vaya tela Cómo está esta carrera de tensa Ahí Ahí va, ahí va Caeré o no caeré Caeré o no caeré Hostia, tío Uy, 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 uy Tengo aquí un miedo Tengo aquí un miedo brutal, tío Bueno, vamos a darle por aquí A continuar con Hilt Bulgarian Aunque la verdad que no Nos siguen de cerca Creo, vamos Y yo Y yo, tío Caída libre Qué guapo, tío Lo bueno de sorprenderse Lo bueno de no tener ni puñetera idea O de haber jugado este juego Es que te sorprende Cada carrera que puedas hacer Te sorprende Te sorprende cada vez que pillas Algún tipo de cosas de estas Y yo, tranquilidad, ¿vale? Vamos a llevarnos aquí bien Que estamos aquí Está la cosa tensita Ay, ay Sé que son besitos Yo también te quiero Y al Bulgaria Eh, sí, sí Y yo también te quiero No te preocupes, colega Que está aquí la cosa tensa Y hostia Me va otra vez a intentar Y ahí va ¿Es Arthur? ¿Es Arthur? Seguramente sí Sea Arthur ¿No? Ah, pues no Es gamer Quería que no Hostia, tío Arthur Arthur, Arthur Digo Uy, como lo estoy viendo Entiendo el nombre de chaval Eh, está séptimo, tío Uf Todos somos Todos somos Arthur 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 Todos somos Quien sea Eh Y yo Ah, ya empezamos aquí Con la tensión Ah, que te cojo Hombre, la verdad Que estos piques Estos piques Sanotes, eh Que no hay apenas competición Que la gente No se choca Que la gente Te va Te va respetando Al máximo Ahí está El vulgane Y madre mía ¿Cómo? ¿Cómo te había cojo ahí ahora Con el rebufo? ¿Cómo vas a sufrir, chaval? Mira cómo te adelanto Con qué elegancia Con qué estilo Sin tocar, eh Tío, tío Qué hijo de la grandísima Cabrón, tío Hostia Al final No, estaba metido El morro Hasta que me ha hecho A mí el nota Aquí es un guarro A ver si le he pillado A ver si le he pillado El guarro Voy a empezar aquí A darle también El pulgóncito Qué tío Más guarro, tío Y otro Y otro pobre Que te cayó También estaba el tío La verdad Que estaba yendo Perfecto Mierda, mierda, mierda Dale, dale Acelera, acelera Acelera, mierda Acelera Y yo, tío No me lo puedo creer, tío Yo, pero si va perfecto Ahora Ya tenemos aquí Hostia, tío Se acaba de teletransportar Yo, pero si va perfecto, tío En qué es lo que ha podido Vamos a decir Que quiero decir, ¿verdad? Que el coche iba a tope De aceleración Que es que no podía ir más Tío, de verdad, tío Y otra vez Pues ahora quiero ver Cómo se choca ¡Ah, shit! ¡Pam! Sí, claro Cosas Cosas que pasan Supongo que son Que son cosas normales Que pasan Pues tío Yo qué sé Iré Jugando un poco Con la aceleración Que puede ir teniendo Esto de De trepar por el tubo O algo Porque ya otra cosa No me No me explico Qué es lo que puede pasar aquí Para que falte tantísimo De la vez Y si es que Si llego Si llego al pico Si llego al pico Me quedo tranquilo Me corono Hostia, tío Qué lástima, tío Otra partida Tío, vaya Vaya puta maldición, tío Partida que estoy aquí Que toco con tranquilidad Voy a ir girando aquí Como que no queda cosa Acelera Acelera mierda Marita Espera Voy a dejarme Pan Oh sí, amigos Todos sufriremos El mismo destino No quiero quedarme Solo aquí Intentando subir Para siempre Siempre Mira cómo se ha quedado Tío Que te cojo Guarrón Otro que venía aquí Que tanto Manda tanto Claro, es que sí Es normal De que si cojo El tubo Para el lado El tubo Lo más normal Es que me acabe Yendo el quinto pino Pero vaya Puta mierda Ya podía haber puesto Un par de aceleradores Más cerca Para que el coche No te pierda Tantísima potencia Ya Me he quedado aquí Otra mierda Chaval Se está suicidando Tío, es normal Estamos aquí Fracasando Fracasando eternamente En nuestro destino Jamás podremos llegar aquí Hasta el punto Bueno, voy a dejarme aquí Pegarme un Un bimbazo Que es lo mío ¡Pam! Y yo, tío Vaya Hostia A ver cómo salió En nota En plan Y yo No pasa nada Tranquilidad Y ahí, ahí Esto es lo que hay que hacer Parecando velocidad Y a partir de aquí Sale uno Con el coche Eh, ahí está El coche El coche ahí a tope Como si no hubiese pasado Absolutamente nada Oye, aquí Ahí jugando así Como que no quiere la cosa En plan Eh, eh Venga ya, tío Con esta velocidad Si tengo que llegar ahí Ahora es el momento Tío, vaya paranoia La que Y digo yo Por favor No reviente Que ya es la que me hacía falta Ahí está Yo sí he escapado Del Lou Ya le voy a caer El siguiente punto de control Yeah Eso sí me declara El verdadero séptimo Corredor de aquí De la carrera Madre mía, tío Vaya tela El Lou Veis Que mal está He hecho Y después Volver otra vez Aquí a intentar Buscar la partida No fact Blocking the road Eh, sí, tío Cómo lo sabe Toby Cómo lo sabe Pues bueno, ya digo Termina aquí este gameplay Saludos aquí al ganador Liu Y nos vemos pronto En otro gameplay Like y sub Y hasta la próxima